La salud comunitaria en ese sentido es fundamental, porque hay que entender en qué estado llega una mujer y una niña que ha sido abusada y violada. Tiene que ser contenida por esta situación y al mismo tiempo se tiene que vehiculizar su decisión. Entonces, una actitud obstructiva, una actitud boicoteadora en el ámbito de la salud comunitaria puede arrojar a esta niña o a esta mujer a una situación sumamente devastadora. Que llegan a puntos hasta de la locura, como han sido los casos, como fue el de Ramina Tejerina, que sufrió una escisión psicótica y terminó produciendo un infanticidio. Los infanticidios son situaciones comunes en los casos en donde ha avanzado el embarazo en curso producto de una violación. Entonces, la salud comunitaria tiene una responsabilidad fundamental en todo lo que tiene que ver con la prevención y con la solución del problema. Es la primera instancia, porque además las mujeres normalmente concurren a los centros asistenciales comunitarios. No van al hospital o a la maternidad directamente, cuando van a solicitar sobre su derecho, sino que concurren a estos ámbitos. Entonces, por eso es fundamental. Estas compañeras tienen ya varios años, alrededor de la década del 80 aproximadamente, ya se conformaron como grupo. Y tiene que ver con el hecho de que había una disconformidad con el discurso hegemónico de la Iglesia y que ellas eran practicantes, son practicantes católicas y tienen una posición diferente. Entonces, tienen una posición diferente porque teológicamente, políticamente e ideológicamente no coinciden con el posicionamiento hegemónico. Entonces, salen a reclamar el lugar que les corresponde, que es este de la verdadera posición que tienen estas compañeras y que a su vez es un reflejo de la posición de muchas mujeres católicas que no dejan de ser católicas por el hecho del uso anticonceptivo. Recomendamos que la Iglesia hegemónica prohíbe todo tipo de uso anticonceptivo, que no sea la anticoncepción natural, digamos, la que ellos plantean. Y que, sin embargo, esto es una práctica cotidiana. Entonces, ellas en realidad lo que desnudan son las hipocresías. Las hipocresías y ellas construyen una argumentación desde el punto de vista teórico y teológico e histórico de cómo en realidad la Iglesia fue modificando su posición con respecto al aborto en función de que le fuera funcional a determinado proyecto dominador, en función de eso. Mirá, hay una posición que tiene que estar más vinculada al tema de que el asesinato a una mujer por su condición de mujer, que es el que sostengo yo, en cualquier circunstancia y contexto en que se dé, esa mujer es asesinada por su condición de género, ¿no? Y hay otra posición que plantea que en realidad su condición de género solamente es en el ámbito familiar, es decir, por la violencia del marido, del novio, del ex marido. Y hay otra tercera posición la cual plantea que solamente se puede considerar asesinato en el sentido de género cuando se produce en un ámbito de guerra. Entonces, la posición que yo asumo es que es la última instancia de la violencia de género que se puede producir por cualquier causa, digamos, cualquier contexto, pero que la razón principal es por su condición de mujer. Y que además hay otra instancia nueva, que también es la que defiendo, de que no es lo mismo que el esbicidio, ¿no? Porque también a veces hay asociaciones arbitrarias y que no respetan las identidades de género y que vamos a poder ir descubriendo a partir de la ley de identidad de género de que existen otras formas, no solamente de existencia, sino de ejercer violencia, ¿no? Y que el esbicidio tiene una identidad especial. Nosotros en este sentido lo vivimos en Córdoba con el asesinato de la Pepa Gaitán y que se reclamó de que no fuera considerado un femicidio, sino que fuera considerado un esbicidio porque las razones y las motivaciones por las cuales se ejerce esa violencia no son por condición de mujer, sino por condición de lesbiana. Entonces, este debate en realidad lo que nos abre es un abanico mucho más amplio sobre las formas de ejercer dominio, sobre las formas de ejercer violencia, pero también sobre las constituciones de las identidades. Mira, ellos lo que han logrado avanzar, primero es articular con lo que es campaña nacional, por la legalización del aborto, ¿no? Y después también tienen trabajos específicos, que es pensarse también el varón dentro de lo que es el patriarcado y ir recuperando también aspectos del cual el hombre ha sido mutilado, digamos. Acá, ¿cómo se construyen los géneros? Los géneros se construyen porque hay una división de roles, así como en el capitalismo hay una división del trabajo, digamos. En los géneros hay una división de roles, entonces uno y otro son mutilados, ¿no? El hombre queda fuera del acceso de la posibilidad de los sentimientos y de las emociones. El hombre queda obligado a esta cuestión del sexo duro y la mujer del sexo blando. Entonces se da toda esta cuestión de la división de roles que lo somete al hombre a una situación también de violencia, ¿no? Hay un libro que está muy bueno que se llama Hoy querida no, y habla también del hombre de poder decidir sobre el placer y el deseo. Esta cosa de que el hombre es sometido a una supuesta sexualidad desprovista de deseo y desprovista de afectividad. Y es terrible, es terrible, ¿no? Entonces estos grupos de compañeros varones también están avanzando en un proceso de pensarse como varones en una sociedad que no tenga esta división naturalizada y estereotipada de roles. ¡Gracias!